El artículo 42 de la Constitución Española dice que el Estado velará por los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Desde que se escribió este artículo hasta hoy, el retorno es un fenómeno sociodemográfico que ha evolucionado a gran velocidad. La historia española siempre ha estado marcada por la emigración. Desde el fenómeno de la fiebre del oro en las colonias americanas hasta llegar al gran boom de la emigración española, la Guerra Civil. A principios de los 50 se crea el Instituto Español de Emigración, algo quizá premonitorio ya que en los 60 y hasta el final de la dictadura más de un millón de personas partieron hacia una Europa reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, muchos de los que decidieron buscar un futuro mejor fuera de España han regresado y se han convertido en un grupo social a tener en cuenta. A mí me preocupa mucho porque el retorno en sí mismo, sobre todo para las personas que sí nacieron en España, es un segundo desarraigo y esto hay que tratar de atenderlo a través de las políticas de retorno que estamos poniendo en marcha. Como prueba de su importancia, en febrero de 2007 se inauguró la Oficina Española del Retorno, un pequeño edificio en Madrid pero con una importante labor. Ayudar y asesorar a los españoles que regresan. La Oficina del Retorno atiende a los españoles que residen en el exterior y deciden volver. Es un servicio de información general. Intentamos darles información sobre todos esos trámites que uno tiene que hacer cuando viene y no sabe dónde acudir. Y no es sencillo, ya que las circunstancias de los que vuelven son muy variadas. Aquí vienen todas las edades, condiciones, es decir, no hay un perfil único, no solamente hay un perfil, hay muchos y muchas circunstancias diferentes. Desde los que demandan educación o vivienda, trabajo es lo más habitual, pero no es un perfil único. Pero los retornados no sólo cuentan con el apoyo de esta oficina, sino también con el de las asociaciones de toda España. También en Madrid está la sede de Apoyar, donde acuden los retornados de la capital para informarse o simplemente para hablar y recordar. Hace ya 30 o 35 años que se fundó. Esto lo fundó un matrimonio y otra señora que habían regresado de Alemania y se encontraron aquí con el problema de que no sabían dónde dirigirse para arreglar todo lo que tienes que hacer cuando llegas a España. Los objetivos son los mismos con los que se empezó, de ayudar a las personas que vienen y facilitarles lo que no se le puede hacer aquí. Se le manda a los sitios que vemos que le pueden atender bien y ayudarle aquí el máximo de todo lo que, de papeleo, económicamente aquí ayudan no hay. Viajamos a Almería, donde quedamos con Juana María Sánchez, la presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados, una entidad que defiende, representa y orienta a este colectivo. La Federación Española se constituyó en el año 1996. Estamos integrados ahora mismo con 14 asociaciones. Hay que trabajar a favor del retorno porque es un derecho constitucional. Así lo recoge la Constitución y así tenemos que reivindicarlo y llevarlo a efecto. El retorno no es un camino de rosas, ni mucho menos. En muchos casos es una segunda inmigración y para algunos es la primera inmigración de su vida incluso. Juana trabaja todos los días en Asaler, la Asociación de Retornados de Almería. Aquí se reúnen todos aquellos que buscan ayudas tras su retorno. Y es que Andalucía es una de las comunidades autónomas a las que más españoles regresan. Tenemos asociaciones en Andalucía, concretamente hay seis, siete. Siete en Andalucía es la única comunidad autónoma que tiene federación propia. En Andalucía tenemos también Federación Andaluza de Asociaciones de Emigrantes Retornados. Aparte de Galicia, Andalucía es la comunidad autónoma que más retorno tiene y que mejor atiende a su retorno. Tanto, podríamos decirlo así, desde las instituciones públicas como desde el movimiento asociativo. En los últimos años, la cifra de personas que retornan para instalarse definitivamente en España parece haberse estabilizado en torno a las 30.000 personas al año. Venezuela, Cuba y Estados Unidos encabezan la lista de países de los que vuelven más españoles. Lo cierto es que la mayoría regresan desde América y lo hacen obligados por las circunstancias económicas o siguiendo a sus hijos, que buscan una oportunidad que no han encontrado en la tierra en la que nacieron. Unos vinimos de México, Argentina, Perú o Venezuela. Algunos más de Brasil, otros de Alemania o Grecia. Alguien regresó de Rusia como niño de la guerra. Y todos con un propósito, adaptarse a esta tierra que un día dejamos con lágrimas en busca de nuevas fronteras. Atrás quedaron proyectos, hijos, amigos, empresas, nostalgias y tristezas, besos, despedidas, desablazos y alguna que otra promesa. Algunos tuvieron la suerte de traerse a sus parejas. Los más nos venimos solos, con nuestra soledad a cuestas, confiando en una mejor vida en nuestra nueva residencia. Así llegamos al retorno con expectativas nuevas de una vida en compañía de otros con más experiencia, algunos con varios años de un nuevo destino a la espera, cada cual con sus historias de triunfos y fracasos llenas, de recuerdos y anécdotas, de aventuras y momentos que dejaron en su vida huella. Somos como aves de paso, como viajeras cigüeñas que buscan en los humedales regenerar sus fuerzas antes de emprender el camino definitivo de su tierra. Así es el retorno, un leve compás de espera hasta que un día te ordenen volver a hacer las maletas. A las afueras de Madrid encontramos la residencia de ancianos El Retorno. Lo que hacemos es que acogemos a inmigrantes retornados que sean mayores de 65 años, válidos y sin recursos. Es un centro que no es permanente, sino que es temporal. Los acogemos de forma temporal hasta que se les consigue residencia o piso tutelado en su comunidad autónoma de origen. Y en su interior, a personas con muchas historias que contar. En la biblioteca de la residencia quedamos con José y Teresa. Dos vidas muy diferentes, pero también muy iguales, ya que ambos son retornados. He estado casi 20 años en México. Normalmente se me llena la boca de México porque mi vida en México dio un cambio total y absoluto de la que tenía aquí. Lo mío no fue una inmigración al uso, sino que fue de modo propio. Una decisión. La vida me iba muy bien, pero familiarmente tenía muchos problemas. Tenía un amigo, un cliente, que tenía unos amigos en México y un amigo de México. Y justamente en aquellos días había visto la película de Acapulco. Y me gustó, me encantó Acapulco. Bueno, el hotel de la Quebrada, donde se tiran los clavados, etc. Eso fue cuando la guerra civil en España. Yo con mi madre salí de España cuando bombardeaban, cuando casi toda España estaba ya en manos de Franco, vamos a decir. Y bueno, salimos de Cataluña. Yo nací en Reus. Y salí con mi madre. Pasamos la frontera de Francia y nos fuimos para allá con otra gente refugiada que estábamos ahí. En un barco que se llamaba María Gulianova, un barco ruso, soviético. Llegamos a Leningrado entonces. Y nos recibieron muy bien. Y del mismo modo, aunque los motivos que les trajeron de nuevo a España fueron diferentes, para ambos aquí ha comenzado una nueva etapa. Yo me vine aprovechando las facilidades del ofrecimiento. Incluso me pagaron el viaje, para venirme. Y bien, la verdad es que llevo dos años aquí. Ahora estoy preparando, me estoy enviando material para unos concursos de poesías. Pues a ver si pica alguno, hombre, pues me iría bien económicamente. Y así estoy matando un poquito el tiempo, antes de que el tiempo me maten. Claro, mi hija no quería que viniese. Bueno, no quería que la dejase. Pero ella sabe muy bien y sabía que yo siempre he querido venir. Y ella también. A España le gusta y todo. Bueno, pues ya estoy aquí y nada más. Estoy muy contenta. Y es que hoy muchos siguen trabajando para que todos los que han tenido que hacer frente a esta segunda emigración, en ocasiones más difícil, aunque la primera, puedan encontrar de nuevo en España la que algún día fue su casa.